Aunque Gustavo Petro llegó al poder hace poco más de un mes, su gobierno ya ha anunciado que varios de los puntos claves de su programa no van a ser ejecutados y por tanto desde ya podemos decir que se trata de promesas de campaña incumplibles. Los impuestos a la renta, al consumo y a las empresas, que incluye la reforma tributaria, serán pagados por millones de colombianos, muchos de ellos de muy bajos ingresos, pero no solo por los 4.000 más ricos como había prometido. Se ha anunciado que esta idea, la de condonar masivamente las deudas que tienen con el ICTEX miles de ciudadanos en Colombia, no será llevada a cabo y en cambio se aplicarán unos beneficios condicionados y limitados a un número de personas muy inferior al que inicialmente se había anunciado durante la campaña electoral. Finalmente, para financiar sus ambiciosos programas asistencialistas, Petro había prometido, incluso después de ser elegido presidente, que su reforma tributaria sería de 50 y hasta de 75 billones de pesos. Por fortuna, se trata de otra promesa rota de Petro que presentó al Congreso una propuesta tributaria que apenas llega a los 26 billones. Por supuesto que estos incumplimientos deben ser recibidos con alegría, con optimismo, se trata de ideas populistas que de haber sido ejecutadas habrían tenido resultados muy negativos para la sociedad. Pero no por eso hay que dejar de recordarle a la opinión pública que tenemos a un gobierno que se eligió con base en el engaño, prometiendo disparate tras disparate, ilusionando a los ciudadanos con quimeras e ideas irrealizables. Peligrosa en la medida en que pone en riesgo las pensiones de los colombianos que hoy están cotizando e incluso de los niños y jóvenes que no han entrado todavía al mercado laboral. Peligrosa también porque implica que el Estado se apropie a la fuerza de cotizaciones que hoy son propiedad de los trabajadores, es decir, una confiscación de estos recursos. Y peligrosa además porque el ahorro que hacen los colombianos a través de los fondos de pensiones, financia a las empresas, proyectos y nuevos puestos de trabajo en el país a través del mercado de capitales. Prohibir el ahorro pensional, como esencialmente propone Petro, nos llevaría a ser una sociedad más pobre con una economía mucho menos dinámica.